Música Hola, bienvenidos a otro capítulo de las recetas de Lore Hoy día les traigo otra receta súper dulce, muy rica y es un postre, un postre de tres leches manjar lúcuma Es muy sencillo y les voy a enseñar a preparar un bizcocho que además les va a servir también para preparar un brazo de reina o un bizcocho para torta, así que está muy buena Vamos a comenzar precalentando el horno a 180 grados y enseguida vamos a empezar con el bizcochuelo Solo necesitamos azúcar, harina y huevos y un poquito de vainilla Vamos a separar las claras de las yemas y recordar siempre utilizar los huevos a temperatura ambiente Aquí en el local ya se siente el frío que hay Está muy muy helado, así que tuve que dejar los huevitos cerca del calor a próximos 15-20 minutos Pero en casa me imagino que está calentito así que con unos 15 minutos que lo saquen del refrigerador está impecable Vamos a empezar Aquí cuidado que no caiga ninguna parte de la yema en las claras porque si no, cuando tengamos que montar nuestro merengue puede que no airee lo suficiente Aunque sea un poquito, se nota cuando cae la yema Si no, por último, podrían en un bole aparte cascar todos los huevos y separarlos después de uno con la manito o con una cuchara con lo que se les sea más fácil Ahora vamos a llevarlo a la batidora con el accesorio de globo y vamos a batir a velocidad media-alta Les quiero recordar que cuando vayan a batir las claras no vayan a la velocidad alta de inmediato porque si no, las burbujas que se van a formar van a ser muy grandes y van a ser inestables Entonces nosotros al batir nuestras claras a una velocidad media-alta vamos a generar unas burbujas de un tamaño mediano pero todas uniformes y eso nos va a dar una estabilidad a nuestra preparación Entonces, si las burbujas son muy grandes, el bizcocho se va a bajar Ahí vamos Vamos a esperar a que empiecen a montar y luego vamos a incorporar el azúcar en forma de lluvia en unas dos o tres tandas Eso con la finalidad de que el azúcar se alcance a disolver un poquito entre cada tanda Y así nuestro merengue nos quede perfecto Vamos a mezclar Aquí tenemos las yemas con un poquito de vainilla En este punto deberíamos empezar a incorporar el azúcar en forma de lluvia no de golpe porque si no vamos a cortar las claras Este merengue que nosotros estamos haciendo ahora que es montar solamente las claras y después incorporar el azúcar de esta forma se llama merengue francés y es uno de los más comunes y que yo creo que todos conocemos Ahora le vamos a dar un ratito más para que se terminen de incorporar bien el azúcar y luego vamos a incorporar las yemas cuando incorporemos las yemas vamos a dejar que bata muy poquito solamente para que se incorpore después cuando incorporamos la harina vamos a terminar de mezclar bien las yemas introducimos las yemas de golpe Así debe quedar y por favor no golpee el globo en el bowl me imagino que ya saben por qué porque se lo he dicho muchas veces le vamos a quitar un poquito de aire del que ya le hemos incorporado al batido si es que nosotros golpeamos vamos a quitar un poco de hueco y vamos a revolver aquí un poquito siempre de forma envolvente porque si no le quitamos aire y aquí tengo harina igual vamos a ir incorporando de a poco si hacemos todos estos pasos bien el bizcocho no necesita polvos de hornear sube y queda muy muy lindo esponjoso la característica de este tipo de bizcocho es muy esponjoso tiene harta miga y es un tanto seco así que igual es perfecta para tortas siempre tamizar también los secos para evitar que entre cualquier basurita o algo que venga en la harina por ahí va quedando vamos a incorporar lo último que nos queda de herida esta parte igual cansa un poco pero todo es costumbre y ahí ya incorporamos toda la harina y este es el batido es la consistencia que nos debería quedar ahora si les queda un tanto líquida es porque al incorporar harina se les fue un poquito el aire ahora vamos a hacer una plancha porque de esa plancha vamos a sacar unos discos para finalmente montar un postre yo utilizo este lámina antiadherente pero si no pueden utilizar papel mantequilla va a quedar bien de todas formas ahora vamos a esparcir el batido igual también con esto siempre hay que tener mucho cuidado en no quitarle mucho aire ya así que esto igual suavecito aquí ojalá que quede parejo pero y si no no importa finalmente van a ser capas en una copa y no se va a notar que el bizcocho no quedó parejo tampoco tiene que ser tan perfecto te recomiendo hacer este paso con una espátula angular facilita mucho más este proceso ya ahí quedó como ven no es perfecto no está parejo porque lo que nosotros necesitamos es sacar discos así que así está perfecto ya para lo que necesitamos y ahora lo voy a llevar al horno que lo tengo a 180 grados y esto aproximadamente se va a demorar unos 9 a 12 minutos dependiendo de su horno siempre dependiendo del horno que tengan en casa ahí vamos ya saqué la plancha del horno se demoró 10 minutos en mi horno y ahora voy a hacer uno de los rellenos que es manjar yo lo rebajo con crema vendría siendo un tipo mousse falso ya solamente acá tengo crema que tiene que estar fría y manjar primero vamos a montar la crema y después vamos a incorporar el manjar ese es el primer relleno la crema no lleva nada solamente es manjar y crema rebajo el manjar para que igual el postre no quede tan empalagoso porque también lleva merengue y más las tres leches si hacemos solamente con manjar va a ser muy 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 dulce y yo creo que no nos gusta mucho comer un postre y quedar botado de tanta azúcar así que ahí vamos voy a batir la crema ahí va tomando consistencia la crema le falta un poquitito hay que tener ojo porque si se corta hay que empezar de nuevo pero le falta muy muy poquito ahí se está marcando el globo entonces ya nuestra crema está perfecta para incorporar el manjar vamos a ya ahora voy a incorporar de golpe la el manjar y aquí hay que empezar desde el nivel más más bajito de la batidora porque tampoco queremos que se corte si hacemos esto muy rápido se va a cortar al tiro entonces en el primer nivel no más así despacito hasta que se incorpore totalmente el manjar y queda y queda delicioso queda muy suavecito esto yo considero que rebajar el manjar con crema queda perfecta para rellenos de torta por ejemplo el manjar el manjar de 5 kilos repostero es más espeso es más consistente porque si utilizan un manjar que sea líquido de por sí esto no les va a quedar así si se dan cuenta esto está muy firme y aquí si pueden golpearlo no hay problema esto vendría siendo como un mousse falso y ahora lo voy a reservar en una manga porque voy a hacer el segundo relleno ahorita y lo pongo en una manga porque después para montar nuestro postre necesitamos utilizar el relleno en manga si no va a ser mucho más difícil poner el relleno dentro de la copa y ahí queda ahora lo vamos a reservar aquí como hace mucho frío lo voy a dejar en el mesón pero en casa lo pueden guardar en el refrigerado porque si en su temperatura ambiente hay mucho calor esto se va a empezar a poner blandito ahora voy a preparar el segundo relleno que es una crema de lúcuma esta es una pasta de lúcuma no tiene azúcar no tiene nada solamente es lúcuma y la crema también muy fría para poder montar bien pueden incorporar azúcar flor o pueden hacerlo así nomás sin azúcar yo lo voy a hacer sin azúcar porque los sabores del remojo y el bizcocho es suficiente para nuestra preparación completa entonces no es necesario incorporar más azúcar acá y mismo procedimiento vamos a montar la crema y luego vamos a incorporar la lúcuma muy simple se demora aproximadamente unos 4 o 5 minutos en montar para que luego incorporemos la lúcuma ya la crema está en su punto ideal así que vamos a parar la batidora y vamos a incorporar la lúcuma pueden incorporarle más o menos lúcuma todo depende de su gusto incluso podrían bueno a esta lúcuma prepararla con un poquito de azúcar y utilizarla así nomás pero en lo personal siempre prefiero utilizar crema queda más suave y el sabor es más agradable en boca ya se incorporó toda la lúcuma igual queda bien consistente perfecta para rellenar nuestros postres y se va la manga igual igual creo que venden lúcuma pasta de lúcuma con azúcar lista para para consumir y aquí les muestro que tengo el relleno para o sea el remojo este es el remojo para el postre tiene leche evaporada leche condensada y crema ya ahí cuando vean el video va a salir en la descripción la cantidad de cada ingrediente con un batidor manual voy a mezclar hay algunas personas que esto lo llevan a hervor pero considero que no es necesario solamente mezclando todos los ingredientes el sabor es el mismo ahí está está todo mezclado de repente la crema no se incorpora bien o quedan algunos grumitos pueden pasarlo por un colador y así les va a quedar liso entonces ya tenemos el remojo los dos rellenos y ahora les voy a mostrar la plancha y vamos a cortar los discos les voy a mostrar una plancha que hice esta está hecha con papel mantequilla y voy a utilizar estas copas que son de helado ustedes pueden hacerlo en cualquier recipiente y yo tengo estos cortadores ya que van justo para la la copita entonces vamos a cortar las más pequeñitas primero ya teniendo esto cortado vamos a empezar a montar voy a poner las tapitas y el remojo hay que ser bastante generoso para que este postre quede súper húmedo vamos a esperar que el bizcocho absorba y luego vamos a poner el relleno voy a ir primero con el de manjar vamos a ir a la segunda capa que igual vamos a remojar la gracia de esto es que tenga bastante remojo finalmente la gracia de la torta tres leches es el remojo y ahora una fina capa de lucuma hay que ser bastante generoso con el remojo porque finalmente el bizcochito lo va a absorber todo y la idea de esto es que sea un postre húmedo y muy blandito ahora esto vamos a terminar con el con la lucuma vamos a decorar esta preparación al tener crema siempre tiene que estar refrigerada ya y antes de consumir yo creo que mínimo dejarlo reposar una horita para que el bizcocho absorba bien el remojo de tres leches y bueno esta fue mi receta un postre muy 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 rico espero que les haya gustado y muchas gracias por ver mis recetas y por todos los mensajes lindos que me llegan así que nos vemos en un próximo capítulo de las recetas de Lore chao chau Gracias por ver el video.